Cuba Información Esta máquina mata fascistas, era la frase que llevaba Woody Guthrie en su guitarra, la que llevó por todo Estados Unidos hace 80 años acompañando huelgas y luchas sociales. Su canción más conocida y censurada es This Land is Your Land, Esta tierra es tu tierra, que dice cosas como esta, por la oficina de asistencia social vi a mi gente, mientras estaban ahí hambrientos me quedé preguntándome, ¿Esta tierra fue hecha para ti y para mí? Hoy la desigualdad ha llegado al nivel de entonces, en Estados Unidos el 5% acapara dos tercios de la riqueza nacional. El constitucionalista Louis Brandes ya declaró hace un siglo, podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas. Donald Trump representa el gobierno de esa élite egoísta, xenófoba, cruel y de orientación fascista. No por casualidad se estrena ahora una serie televisiva basada en la novela El Complot contra América, cuya tesis es la posibilidad de un presidente nazi en Estados Unidos. Para quien piensa y sufre por la humanidad, estos son tiempos de oscuridad, pero también de resistencia. Ha llegado la hora de sacar de nuevo la guitarra de Woody Guthrie. ¡Gracias!